Si eres fan de Cobra Kai, sabes perfectamente que Cobra Kai nunca muere, y el 8 de enero de 2021 será la fecha de la tercera temporada de esta historia que nos ha tenido al borde del sillón. En esta ocasión, la serie comenzará con todos los personajes recuperándose del violento enfrentamiento entre los dojos que dejó a Miguel en un estado de salud delicado. Mientras tanto, Daniel busca respuestas en su pasado, y Johnny trata de redimirse. Chris continúa manipulando a sus vulnerables estudiantes con su particular idea del dominio. El destino de cada estudiante y sensei pende de un hilo. Netflix decidió sorprender a todos quienes esperan el momento de ver la serie, revelando las primeras imágenes de la próxima temporada. Señor Iglesias es una de las muchas comedias producidas por Netflix, pero hasta ahora está demostrando ser una de las más populares. Desde el lanzamiento de Señor Iglesias, el programa se ha clasificado entre las 10 mejores series de televisión en la mayoría de las regiones del mundo. La serie trata sobre un maestro de secundaria pública, que se enfrenta a los alumnos rebentes y desafiantes, pero que tendrá que desarrollar su potencial. Iglesias regresó a Netflix para su segunda salida en junio de 2020, y la parte 3 ya está disponible y consta de 6 episodios. La nueva serie, The Stand, llegará a Latinoamérica a través de Starzplay, el próximo domingo 3 de enero, con 9 episodios cuya emisión será semana a semana. Basada en una novela de Stephen King, la historia nos presenta a un grupo de supervivientes de un virus grupal que ha terminado con gran parte de la humanidad. Conectados a través de sueños comunes, la anciana Abigail los empuja a buscar y combatir a Randall Flagg, un abominable personaje que encarna las fuerzas del mal y posee un arsenal nuclear. El elenco es de primer nivel. Protagonizan esta serie, Whoopi Goldberg, Alexander Skarsgård, James Marsden, Odessa Young, Amber Heard y Ezra Miller, entre otros. Mira a todos los que se le opongan. El mundo es ahora una página en blanco. Y es ahí... donde decidirán cómo enfrentar el apocalipsis. Después de la emisión del primer episodio especial de Euphoria, HBO reveló que el segundo especial se estrenará el próximo domingo 24 de enero. Este episodio estará centrado en el personaje de Jules, quien en plenas vacaciones navideñas, reflexiona sobre lo sucedido en el año y su amistad con Rue. Sam Levinson vuelve a estar detrás de la dirección, y en esta ocasión, Hunter Shaffer coescribe y coproduce este especial. Al igual que el primer episodio, fue filmado durante los tiempos de COVID-19, con todas las medidas de salubridad exigidas, y responde a un deseo de los fans de tener nuevos episodios, debido a que la producción de la segunda temporada tuvo que interrumpirse con la llegada de la pandemia. ¡Suscríbete al canal!